Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a últimos momentos. Primera arremetida de Ucrania en territorio ruso destruye depósito de petróleo. La arremetida se ejecutó con helicópteros que cruzaron la frontera para lanzar proyectiles en una ciudad. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos, estaremos muy al tanto de sus comentarios. Rusia acusó este viernes a Ucrania de arremeter un depósito de petróleo situado en las afueras de la ciudad rusa de Belgord, junto a la frontera rusa-ucraniana que causó un gran incendio. El incendio en el depósito de petróleo se produjo como consecuencia de una arremetida aérea de dos helicópteros de las Fuerzas Armadas de Ucrania que entraron al territorio ruso a baja altura. No hay víctimas, declaró el gobernador, citado por las agencias rusas. Sería la primera arremetida de Ucrania con proyectiles directamente en territorio ruso. Los servicios de emergencia indicaron que el fuego se extendió a ocho tanques de combustible, cada uno de ellos con una capacidad de 2.000 metros cúbicos. Existe el riesgo de que el fuego siga propagándose, dijo una fuente citada por la agencia oficial rusa TASS, que precisó que el territorio del depósito de petróleo alberga un total de 27 tanques, 14 de ellos como los afectados por el fuego. El Ministerio para la Situación de Emergencia de Rusia informó que en las labores para sofocar el fuego participan unos 170 bomberos y carros extintores. Pelgor se encuentra a unos 30 kilómetros de la frontera con Ucrania y a unos 70 kilómetros de Kharkov, la ciudad más importante en el este ucraniano, asediada en el curso de la operación militar especial lanzada por Rusia el 24 de febrero pasado. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. En los últimos tres meses la economía ha creado más de 500 mil empleos por mes. A lo largo de mi presidencia la recuperación ha creado más de 7,9 millones de empleos, más que cualquier otra presidencia en el mismo periodo en toda la historia. Y es sorprendente, pero lo más impactante es esto. En marzo la tasa de desempleo cayó a 3,6% de 6,4% que era lo que había cuando yo asumí la presidencia hace 14 meses. La baja más pronunciada en el primer mandato presidencial en la historia. De hecho, en los últimos 50 años solo ha habido tres meses en que la tasa de desempleo ha estado más baja que ahora. Lo que significa eso es muy claro. Estados Unidos está nuevamente trabajando. Y esa es buena noticia para millones de familias que ahora tienen un respiro y tienen la dignidad de tener un trabajo y un sueldo. Y a medida que más estadounidenses se incorporan al mercado de trabajo, aliviaremos la presión en la cadena de suministros. Es bueno para combatir la inflación, es bueno para la economía y nuestra economía pasa de una economía en reparación a una economía en acción. La gente está comenzando a comprender que esto es producto del plan de rescate para Estados Unidos, lo que nos ha permitido vacunar a los estadounidenses, abrir las escuelas y poner a los negocios en operación. Moody's, una importante entidad financiera, indica que de acuerdo al plan de rescate, se crearon 4 millones más de empleos en Estados Unidos. Y el desempleo fue 2% más bajo de lo que hubiera sido si no se hubiera aprobado ese proyecto de ley. Gracias a la ley de infraestructura, tenemos más de 4.000 proyectos que se van a iniciar este año en cada uno de los estados del país. En total son 4.000 en los 50 estados. Pero esta recuperación es digna de los trabajadores estadounidenses, fuerte, resistente. Tenemos que superar los tropiezos producto del Delta, del Omicron. Nuestras políticas están funcionando y estamos consiguiendo resultados para el pueblo estadounidense. Y de eso se trata. Creación de empleos sin precedentes, récord en la baja del desempleo. Y estas no son solo estadísticas. Esto va directamente a la esencia de lo que representa la economía, la capacidad de que los trabajadores estadounidenses vivan en dignidad, puedan levantar a sus familias y criar a sus hijos. La gente está ganando más, está consiguiendo mejores empleos. Y después de décadas de maltrato y bajos salarios, más trabajadores estadounidenses ahora tienen un verdadero poder de tener mejores empleos para ellos y para sus familias. Esta discusión la hemos tenido antes. Algunos piensan que es un problema. Yo creo que ya era tiempo de hacer esto. Cuando uno escucha estas cifras, no son solo estadísticas, es un reflejo del tipo de economía por la que estamos luchando. Una economía que, como he dicho, construye de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera, no de arriba para abajo. Trabajando así, todo el mundo se beneficia. Aunque hemos creado un número sin precedentes de empleos, sabemos que la labor no ha terminado. Tenemos que hacer más para controlar los precios. La invasión de Putin a Ucrania ha disparado los precios de la gasolina y los alimentos en todo el mundo. Para lidiar con eso, ayer autoricé la extracción de un millón de barriles diarios de petróleo de nuestra reserva estratégica de petróleo durante seis meses. Es la mayor extracción de petróleo de la reserva en nuestra historia. Es un puente de tiempos de guerra para incrementar la oferta petrolera mientras trabajamos con los productores para incrementar su producción, para poder superar esta situación. He coordinado esto con aliados y socios en todo el mundo. Esta mañana, cerca de 30 países en todo el mundo se reunieron en una reunión extraordinaria y acordaron aportar decenas de millones de barriles de petróleo para inyectarlos en el mercado. Reuniones con aliados cruciales están dando resultado. Las naciones se están uniendo para privar a Putin de la capacidad de usar los recursos energéticos como arma, afectando a familias en Estados Unidos, en Europa y en todo el mundo. También una prioridad mía es organizar el cuadro fiscal de Estados Unidos. Bajo mi predecesor, el déficit aumentó cada año. Como yo me comprometí durante mi campaña, vamos a revertir ese proceso. El año pasado, en 2021, recortamos el déficit federal en más de 350 mil millones de dólares. Y este año, en 2022, vamos rumbo a recortar el déficit en 1 billón 300 mil millones de dólares. Será la reducción más significativa en un año en toda la historia de Estados Unidos. Y esto es particularmente importante ahora, que estamos tratando de reducir las presiones inflacionarias. Eso es lo que pasa cuando se reduce el déficit. Así que la realidad es esta. Las malas políticas del gobierno anterior nos llevaron a un déficit sin precedentes. Bajo mi gobierno, estamos controlando el déficit. Acabo de dar a conocer mi proyecto de presupuesto esta semana. Y esperamos recortar el déficit en otro billón de dólares en la próxima década. Haciendo inversiones prudentes en crecimiento económico, protección del clima y otras decisiones económicas. Pero para hacer eso, tenemos que estar dispuestos a hacer algo que otros gobiernos no hicieron. Y los republicanos se niegan a hacer. Tenemos que asegurarnos que las corporaciones y los multimillonarios paguen lo que corresponde en impuestos. En este momento, los multimillonarios, si hay pocos en el país, no quiero lanzar una cifra, pero son menos del 1% de la población, pero en promedio pagan apenas 8% de su ingreso en impuestos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.